Buenos días a todos. Muchas gracias, Rafael. Gracias por intentar controlar a Guillermo. Sé que es una misión ardua y casi imposible. Pero bueno, vamos en tiempo porque lo mío va a ser relativamente sencillo. La idea que tenía hoy en la presentación era comentaros una serie de resultados que nosotros estamos viendo a nivel de campo desde hace ya bastante tiempo y del cual se están beneficiando muchos de nuestros clientes a través del uso de Basincel, que es un producto que, como todos sabéis, sirve para evitar la salida en celo de las cerdas y que históricamente se ha utilizado siempre en ibérico desde el inicio del lanzamiento ya hace diez años y que ahora empieza a utilizarse también en las ganaderías o en las granjas de producción donde están trabajando con cerdo duro, fundamentalmente. Los antecedentes, como podéis ver aquí, primero, todos lo sabéis, hay un diformismo sexual a nivel de producción de porcino en granjas en los cuales podemos ver que en ese diformismo sexual se establece por diferencia fundamentalmente de pesos entre machos y hembras. Estas diferencias de pesos se están haciendo cada vez más evidentes, sobre todo con las nuevas líneas genéticas. Como dije al principio, se ve mucho más en las líneas genéticas, por ejemplo, duro que en Pietren, pero existen. Y eso se ve fundamentalmente que a partir de los 40-50 kilos de peso vivo existen diferencias en la deposición proteica entre machos y hembras. Esto ha sido demostrado en diferentes trabajos, tanto nacionales como internacionales, y está establecido en las pautas de crecimiento de dichos animales de las diferentes casas genéticas. También hay otro factor, aparte del diformismo sexual, que afecta a la diferencia de crecimiento entre macho y hembra y se debe fundamentalmente a la aparición de celo. Como todos sabéis, en el momento de la aparición de celo, esa cerda que está en la zona de engorde, en la fase de engorde, lo que suele hacer es reducir su consumo, incluso suprimir el consumo durante dos o tres días. Una de las cosas que nosotros hemos preguntado a las casas de genética y a muchos de nuestros clientes es cuántas veces una cerda puede entrar en celo antes de llegar al sacrificio. Y es una pregunta que, dependiendo mucho de la genética, dependiendo también de las zonas, dependiendo incluso del manejo, podemos establecer que antes del sacrificio de estas hembras puede haber al menos dos estadios de celo antes de este sacrificio. Por lo tanto, estaríamos hablando al final del día, como dicen los americanos, en que habría unos seis, siete días en los cuales la hembra no consume alimento en comparación con el macho. Eso, al final del cebo, lo que se traduce es en un menor peso, alrededor de cuatro o cinco kilos menos, y también en una salida más tardía, en comparación de los machos a matadero. Como todos sabéis, algunas de las veces vemos esas diferencias a nivel de los escandallos que nos manda luego el matadero para hacer el pago de dichas canales. Esta es una serie de pruebas, hay muchísimas, muchas se presentaron ya en el último IPVS, otras se van a presentar ahora en el IPVS de Brasil, etcétera. Muchos de nuestros clientes han trabajado y lo que podemos ver continuamente es que, si tú comparas hembras enteras con hembras inmunocastradas, hay diferencia desde el punto de vista en lo que es el peso final al sacrificio, hay diferencias en lo que es el consumo diario, hay diferencias en lo que es el crecimiento diario y, por supuesto, hay diferencias en el índice de conversión. Es decir, vamos a consumir mayor cantidad de pienso, por lo tanto, el índice de conversión va a ser penalizado, pero en una pequeña cantidad si nosotros comparamos con el beneficio de los kilos que obtenemos al final del tratamiento. Y también esos beneficios no solamente se establecen en el peso final al sacrificio, sino también en lo que es el porcentaje en la canal, los pesos a canal y en algunas de las piezas, como podéis ver aquí en este estudio que se realizó en Brasil, ellos estaban más interesados por el tema de panceta y eso es lo que se refleja en este estudio. Aquí en el caso de España y en Europa, pero fundamentalmente en el caso de España es muy típico que haya un sobreprecio en el pago de los animales a sacrificio, de los mataderos, cuando se va buscando sobre todo calidad de jamón y producción de jamón. Una de las tendencias está marcada por la propia denominación del jamón serrano, en la cual se incluye que tiene que haber una grasa de cobertura a nivel de jamón, como veis aquí, de 0,8 centímetros. Bien, para conseguir este tipo de grasa de cobertura necesitas, por un lado, edad, necesitas también raza y necesitas también nutrición específica para poder conseguirlo. Luego, no todos los jamones que podemos obtener de los cerdos consiguen llegar a esta cantidad. Esto se hace más grave cuando algunos de los mataderos que todos conocemos nosotros, con dedicación casi en exclusividad a la producción de jamón, vamos buscando jamones semigrasos y jamones grasos. En estos casos se van buscando pesos al sacrificio entre 120 y 130 kilos. En los jamones sin grasa son aquellos que tienen menos de 8 milímetros, es decir, aquellos que ya no podrían entrar en la denominación de jamón serrano por esa baja cantidad de grasa de cobertura. Como veis aquí, este es un ejemplo de uno de los mataderos y es un ejemplo medio. Este es el tipo de penalizaciones que se están produciendo, es decir, jamones sin grasa con menos de 8 milímetros de grasa de cobertura se penalizan a 6 euros cada pieza, estamos hablando de 12 euros por cerdo. En el caso de jamones magros, que son entre la grasa entre los 8 o 9 milímetros, se penalizan 3 euros por pieza, serían 6 euros por cochino. Y paradójicamente los jamones semigrasos y los jamones grasos no se penalizan, luego se pagaría el precio estándar de estos animales. En los trabajos que nosotros hemos realizado y los seguimientos a nivel de matadero, lo que sí hemos observado es que muchas de nuestros clientes y muchas de las granjas comerciales tienen un gran hándicap a la hora de vender en estos mataderos, porque alrededor del 35-40% de las hembras no llegan a cumplir los requisitos para la producción de jamón. Y eso es una pérdida muy grande, una pérdida que muchas de las explotaciones no se las pueden permitir. Por lo tanto, tienen que diferenciar diferentes tipos de envío de animales a mataderos dependiendo de la calidad de esos animales. Y por lo tanto, en algunos de los momentos intentan desviar las hembras hacia otros mataderos. Pero al final, el matadero que recibe solo machos también penaliza, porque quiere que haya equidad entre sexos a la hora de recibir los camiones. Bien, nosotros lo que hicimos fueron diferentes pruebas con diferentes clientes para ver de qué manera nosotros podíamos compensar ese déficit en las hembras y que éstas pudieran llegar a unos pesos al sacrificio óptimos, similar al de los machos. Y luego, también, que esa calidad de canal, esa calidad de jamón en sangre pudiera entrar dentro de los parámetros que seguían los mataderos. Perdón, en estas pruebas podéis ver diferentes tipos de pruebas que se realizaron, no solamente en España, en otros países, buscando la mejora en lo que es la grasa dorsal. En todos ellos, comparando hembras enteras frente a hembras inmunocastradas, que por lo tanto no habían salido a celo, se consigue una mejora en el engrasamiento de estos animales. Todas estas pruebas fueron realizadas con hembras de la raza duro. Por lo tanto, ahí tenemos un beneficio que puede ser muy interesante a la hora, desde el punto de vista económico, a la hora de entregar animales a cierto tipo de mataderos. Esto que estamos explicando no vale para todos los mataderos. Hay mataderos que no están interesados en la producción de jamón, simplemente están interesados en la producción de carne e incluso pueden llegar a penalizar excesos de grasa. Luego hay que centrarse en el tipo de cliente al cual yo estoy mandando estos animales. Bien, aquí lo que hicimos fue realizar una prueba con el grupo de la granja Los Alecos y el grupo Jorge, en el cual ellos tenían una demanda muy alta en ese momento del matadero de jamones semigrasos y jamones grasos. Y lo que hicimos fue ver de qué manera, a través de diferentes protocolos, uno de seis semanas y otro de ocho semanas al sacrificio después de la segunda dosis, de Baxincel, nos podía generar beneficios a la hora en el pago de esas canales de hembras en el matadero de Zuera, en Zaragoza. Como veis aquí, se establecieron los dos protocolos y lo que sí vimos que había una mejora en la grasa intramuscular, que era tremendamente interesante, sobre todo cuando vas a producir jamones tipo jamón de Teruel, lo cual se puede medir muy bien a nivel de matadero. Y también muy interesante la grasa de cobertura de esos jamones, el espesor de grasa dorsal. Y en ambos casos vimos que había una mejora muy significativa. Como veis aquí, en uno de los casos, en el de grasa intramuscular, es una mejora del 13%. En el caso de la grasa de cobertura o grasa dorsal, era de un 11%. Y hacía que esas hembras, que en principio no pudieran ser beneficiaras de un sobreprecio a la hora del sacrificio, al final sí que obtenían al menos una equiparación similar a lo que eran los machos castrados. Finalmente, como conclusión, muchos de vosotros que estáis aquí utilizáis ya el producto de hace muchísimo tiempo, fundamentalmente, como decía al principio, en raza ibérica, pero ahora se está estableciendo mucho en aquellas granjas donde están trabajando con cruces de duro, es que la inhibición temporal del celo en hembras mediante la inmunocastración es una herramienta productiva que genera mejores pesos de salida a sacrificio con aumento de la ganancia media diaria de esas hembras, así como un nivel más alto tanto de grasa de cobertura como de grasa de infiltración en hembras vacunadas frente a hembras enteras. Yo simplemente os animo a todos aquellos que no hayáis realizado ninguna prueba en este sentido con animales de capa blanca en hembras en vuestras explotaciones a que lo probéis y si tenéis ese cliente, ese matadero que de alguna manera puede pagar un sobrecoste buscando calidad, buscando producción de jamón, esta es una herramienta que podéis utilizar para mejorar los datos económicos de vuestra granja. Y sin más, muchas gracias Rafael.